¡Suscríbete al canal! ...que es un pasillo himno en Ecuador. Gabriela Falconi, agregada cultural a la embajada de ese país, no se lo cuenta. Se acompañan dos proyectos muy bellos que la embajada del Ecuador está llevando a cabo... ...con el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos, del Banco Financiero, de la Universidad Ricardo Palma... ...y son dos proyectos que tienen que ver con la cultura, ¿no? Y además dos proyectos que intentan hermanar a nuestros países. Son dos proyectos binacionales. Uno de ellos es justamente un proyecto que lo empezamos el año pasado, ¿sí? Y es la publicación de dos antologías binacionales de poesía y cuento. Tenemos a 22 narradores peruanos y ecuatorianos en una compilación, todos juntos como un solo corazón. Y además tenemos a 40 poetas, ¿sí? Y justamente las antologías tienen una delimitación temporal. Es decir, están incluidos todos aquellos autores que publicaron libros desde el 98 hasta el 2008, ¿no? Entonces justamente es a propósito de la década de paz que ambos países hemos vivido. Eso, por un lado. Decía, y por otro lado, le iba a preguntar lo del romance de mi destino o romance de nuestro destino. Sí, lo que pasa es que además el embajador Diego Rivadeneira le ha venido dando un impulso a la cultura de forma impresionante, ¿no? Entonces, no solamente es en literatura que estamos trabajando, sino en diversas áreas, ¿no? Una de ellas es la música. Y justamente por el bicentenario, porque Ecuador celebra este año 200 años del primer grito de independencia. Bueno, producimos este año el disco Romance de nuestro destino. Que además, Romance de mi destino es el nombre de un pasillo casi nuestro himno nacional, digamos, en pasillos del Ecuador. Y entonces, a propósito de este nombre, jugamos con el nombre y pusimos a este proyecto musical, Romance de nuestro destino, que compila valses y pasillos. Seis valses y seis pasillos. ¿No es cierto? Que son dos géneros emblemáticos de ambos países, pero no solamente como géneros musicales, sino también con músicos. Y juntamos a músicos peruanos y ecuatorianos para este trabajo. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. No soy el boque fantasma, que no puede entrar el puerto. Ando buscando refugios en retratos y en espejos, en cartazas apolitradas y en perfumados recuerdos. Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo un cero. Jugo de amargos sabioses, es mi vaso predilento. Yo me bebo a tragos largos, mi cocina de recuerdos. Y me embriago en lejanos, para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanos, para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanos, para acariciar mis sueños.